bueno mi querida gente nos ha costado salir porque para bajar al igual para subir cuesta un poquito porque se necesita aire pero aquí vamos ya rumbo en la salida vamos a ver si podemos llegar a la cueva del amor que le llamo acá en la puerta el diablo ahí hay una persona así que mi querida gente esperamos que les gusten estos videos que se suscriban al canal y que compartan y vamos a continuar ah 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 Aquí viene mucha gente a vender a rebuscarse Prometemos venir un día domingo con Fernando, creo que él nos conoce Hasta aquí arriba A ver si querés pausa Continuamos, ya falta poco ya para bajar lo que es la puerta del diablo Vamos a ver si podemos llegar hasta allá Y si podés enfocar Así es que, vámonos Aquí hay más nombres, mira Cuando estaba medio Yo soy tóxico Tóxico, tóxico, tóxico A mí estos árboles me gustan, fíjate Pero no sé si solo crecen en lugares así Pero está bonito Ya se comienzan a ver ventas en la parte de abajo Les vamos a contar lo que acaba de pasar Algo curioso Así contando pues Alex Había un vendedor de piedras De pulseras y todo eso Y le digo yo ¿Le podemos sacar un video? Y me dijo Si, pero no hay problema Pero si me compraban unos 20 dólares En pulseras Y le digo yo Ahorita yo no mando dinero O sea que él quería que se le comprara unos 20 dólares Para poder sacar un dinero Porque él dice que anda haciendo su trabajo Al igual que yo Ando haciendo mi trabajo Si mi gente Si uno quizás tuviera los medios Si se puede apoyar este tipo de gente Pero con la forma en que me lo dijo Casi no vea No, no fue algo Que no se pudo tolerar 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 Así es que Cosas que pasan acá En La Puerta del Diablo No porque le queríamos enseñar Todo lo que hace él Pulseras Coyares Piedras De no sé qué Pero igual No se pudo Así es que Continuamos Tocsica 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 Ya, ya bajamos ya. Buenos días. Buenos días. Ya, con todo va a comenzar el día. Va a comenzar ya. Qué bueno. Sí, porque cuando subimos no había nadie aquí. Aquí da miedo de ir. Pero yo pensé que no estaba todavía habilitado este lugar. Como no, ya van a estar limpiando la otra peña. Allá también va a ser turístico. Lo van a hacer porque no era turístico. Como no, como no siempre. Lo que pasa es que estaba bien montado. Ya andan limpiando. Pero, ¿dónde será la entrada? Para ir a la piedra, a la cueva de ahí. Sí, ahí. Pero ahí está. Ah, no, pero ahorita está cerrado. Está cerrado, quizás. No, porque si también... Pero donde están, se han puesto así que es de cerquito. Allí va a ser el parqueo y van a poder subir a la piedra. Allí en medio, a la cueva. Así que, mi querida gente, los invitamos que vengan, que visiten lo que es la Puerta del Diablo. Acá hay muchas personas salvadoreñas que se dedican a hacer lo que son antojitos, pupusas. Entonces, ¿qué nos pueden ofrecer, digamos? Almuerzo, gallina, gallina, sopa de gallina. Y lo mejor, mi querida gente, que no son de esas chiles, son gallinas indias, de una rica. Pues, aquella que, no, hombre, que lo levanta muerto, que le llaman a esa sopa. Si usted anda un poquito mal del hígado, si usted padece de eso, pues vengase a tomar un rico y exquisito sopón de gallina. Así que, ¿cuál es su nombre? Miriam. Acá está la niña Miriam, si me la pudieras enfocar. Ay, ya, vengan a buscarla ahí. Miren, díganle así. Les voy a decir cómo le van a decir. Miren, niña Miriam, yo la vi en el canal de YouTube de Alec Vlók. Ya sé que él nos recomendó que la buscáramos. Así es que acá está ella. ¿Cuántos años tiene usted? 65 años. 65 años y ya está con las pilas puestas, con todos, así como son los salvadoreños optimistas y luchadores, porque así somos nuestro pueblo de El Salvador. Así es que, ¿cuánto tiempo llevo, si me podrías decir? Lleva ocho minutos. Tenemos dos minutos para poder ver si hallamos la entrada. Así es que es un gusto, Miriam, Miriam. Mucho gusto a usted. Así es que ya vamos a ver si venimos por aquí. El domingo tenemos... Planeado. Planeado venir, pero vamos a venir un poquito más tarde y vamos a venir a ver si la visitamos. En la tarde está súper lleno. Vale. Gracias, Oiga, por decirnos. Gracias a usted. Vale. Vamos. Adiós, muchachas. Adiós, que les vaya bien. Gracias. Así de sencillo, vea. Dije, no me anduve diciendo, mire, cómprame un plato de sopa. Que no todos van a ser lo mismo. Todas las personas son iguales, ¿verdad? No. Fíjate que quizás no vamos a encontrarla en la entrada. Yo siento que no. Sí, ya la veo desde aquí, pero siento que no está abierta. No sabía porque de aquí me he ido a pie hasta allá abajo, pero no sé. Hay servicios sanitarios, ahí hay baños. Hay baños. Hay baños. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. No, porque se mira bonito. Y el que quería que le comprábamos todos los collaros. Este va a ser el parqueo, ¿verdad? Este va a ser el parqueo, ¿verdad? Así dice que este va a ser el parqueo. Está cerrado. No, 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 no. No, no, no. Allá, allá enfrente está una entrada. No. Allá más enfrente. Pero no sé si se puede entrar allí. Está abierta. Bueno, está cerrado lo que es el... El parqueo. El parqueo. El parqueo. Au, qué bonitos. No inventé. ¿Cuánto llegó? Lleva once minutos. Ahí está, córtame. Así que... Hasta acá vamos a dejar este video. Ya ando un poquito cansado. Y vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar en el siguiente video. Hasta la próxima.